El Cardenal Leopoldo José Brenes se pronunció un mensaje sobre las citatorias a varias personas para ser interrogadas y envió unas palabras a los jueces a quienes llama a ser honesto y apegarse a la verdad. Como muchos de nuestros ciudadanos están siendo llamados e interrogados para aclarar muchas cosas. Por eso pensaba en una frase hermosa que el Santo Padre dirigió a aquellos que imparten la justicia. En el noviembre de 2019 el Papa Francisco dirigió al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana una carta, un pequeño mensaje y en ese mensaje decía el Santo Padre a los jueces y a las juezas cuando se pueden producir en el país situaciones de violencia y muchas veces de irracionalidad nada mejor, dice el Papa Francisco, que un poder judicial fuerte y honesto comprometido con el ser humano y el planeta para impedir la degradación y el descarte. En la delicada misión de impartir justicia para que todos se dejen conducir por el Espíritu que siempre nos lleva hacia la verdad. Por su parte Monseñor Orlando Álvarez dijo en su reciente homilía que no se puede vivir excluyendo al otro censurando y descartando al adversario porque entonces se militariza la política y se le despoja de su verdadero sentido que es la búsqueda del bien común. Y ponemos al país al borde de una dinámica debajo. Nicaragua debe reencontrar el compromiso de la creación de una nueva nación, de un Estado funcional basado en la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, la seguridad jurídica para la persona y las inversiones económicas y un sistema democrático basado en un sufragio transparente, justo y libre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.